¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas hecho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Señor, ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas hecho tú? ¿Qué te puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, mi Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Todo lo que soy.